Muchos accidentes van a haber, el día del rato de la iglesia, en el mundo entero, alboroto en las calles, se quedan sin piloto los carros, hermano accidentes por todas partes, esto va a ser mundial Y entonces la gente va a pedir una explicación, va a haber un alboroto a las autoridades, va a decir que ha sucedido, hermano, el mundo se quedó sin los cristianos Desapareció el pueblo de Dios, desaparecieron los aleluya, desaparecieron aquí